Uno se acuerda de muchísimas cosas y a la vez te obliga a leer parte de la historia de esta gran provincia que tiene que ver justamente con muchos inmigrantes, con nuestros abuelos, con todos aquellos que forjaron un sueño que tiene que ver con esto. Nosotros estas cosas de alguna manera las sentimos y las valoramos en la mirada y en la fortaleza de nuestra gente. Porque la mayor gratificación tiene que ver con ello. Bien se dijo, de las posibilidades de mejorar la calidad de la producción, la calidad de la educación y de darle las mismas posibilidades a todos aquellos que apuestan por esta forma de vida, por este sentimiento que es la ruralidad y que tiene que ver justamente con gran parte de nuestra provincia de Santa Fe. Donde se genera muchísimo valor a través de la producción de alimentos, de leche, de carnes, de carne porcina, aviar, de apicultores, de todos aquellos que de alguna manera, desde los granos, le dan el valor agregado que genera el arraigo, que genera la posibilidad del empleo y de que muchos jóvenes a la vez puedan a través del oficio ser parte de todo ello. Si hay algo que nos desvela justamente tiene que ver con ello. Si hay algo que nos desvela es que ningún chico, ningún joven de la provincia de Santa Fe que se quede con el deseo de capacitarse y de aprender un oficio. Miren, si hay algo que realmente nos llena de orgullo es que recorrer esta provincia te da la posibilidad de ver la demanda que se tiene del oficio. De soldador, de tornero, de tractorista, de tambero. De todas aquellas cosas que nosotros entendemos son el camino para nuestra juventud y para nuestras familias. Sin lugar a dudas la educación y la producción son las bases fundamentales. Que si la acompañamos con esta infraestructura, como además de todas las que se mencionaron, seguramente vamos a contribuir muchísimo, no solo al sector agropecuario, agroindustrial, sino a todo lo que es nuestro interior, nuestras comunidades, nuestro comercio y fundamentalmente a los problemas que tiene el país. Sin lugar a dudas en la medida que estos jóvenes se puedan consolidar en el lugar donde nacieron, donde viven, donde tienen sus amigos y sus familiares, yo creo que es el gran aporte que del sector productivo podemos hacer a este país. No tengo la menor duda, no la tenemos y no la tiene este gobernador que desde el primer momento impulsó este programa y que junto con Matías, con Oscar, con Tormenta, le decíamos, Dios quiera que venga la lluvia, Tormenta. Realmente buena falta hace. Pero así todo, nadie bajó los brazos. Así le piquen las piernas, como decía un amigo. Y realmente son las cosas que hicieron grande esta provincia. La fortaleza de nuestra gente. Muchas gracias. A cuidarlo, como decimos siempre, porque esto tiene un valor enorme. Y realmente, en la participación de todos ustedes, en la construcción y también en el cuidado, en ser solidario, en utilizarlo cuando se necesite. Por problemas, Dios quiera que no, de salud, por los temas de educación, de producción, porque se rompe una máquina, porque una vaca no puede parir, lo que sea. Pero realmente te cambia la vida y te la cambia en serie. Y lo digo porque gran parte de mi vida la transité en el campo. Así que bueno, una alegría enorme y siempre lo digo, Omar, agradecerte porque nos permitiste ser parte de todo esto. Y es la mayor retribución que le podemos hacer a todos aquellos que realmente, desde el interior, quieren un país mejor.